...técnico y científico honorario del Ministerio del Interior, más conocido como el GACH en Seguridad, renunciaron a sus cargos a fines de noviembre. A través de una carta que le presentaron al Ministro Luis Alberto Heber, manifestaron que existieron mil inconvenientes que gradualmente llevaron a que sus aportes, que eran honorarios, pasaran a ser desmotivantes. Para profundizar sobre este tema, recibimos ahora en estudios a Marta Balfre, que es psicóloga e integrante del directorio de la Academia Uruguaya de la Investigación Criminal y Ciencias Forenses, y también a Robert Parrado, psicólogo y licenciado en Seguridad Pública. Bienvenidos. Muchas gracias, buen día. Bienvenidos. Antes que nada, es GACH de cárceles, no de seguridad. GACH del sistema penitenciario. Con mucho orgullo. Comisario mayor retirado también de la policía. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Hechas esas aclaraciones. Tal vez lo que debemos aclarar también al arranque es entender bien cuál era el rol y el cometido que tenía este GACH. Marta Bosque. Sí. Este grupo fue creado el año pasado y la idea era aportar ideas sobre temas que nosotros entendíamos que hacían necesaria cambiar de nuestro sistema penitenciario que viene con problemas de larga data y aportar ideas. A su vez, recibir planteos que desde el Ministerio nos hicieran para ver cómo podíamos solucionar algún tema puntual que nos plantearon. Uno de los temas que nos plantearon fue el vinculado a la famosa junta de traslados o de ingresos. Bueno, y era un poco ese el trabajo. Recepcionar gente, entrevistarnos con distintos actores públicos y aportar ideas. Esa fue un poco la motivación. Si vas a los problemas, que es lo que les interesa a ustedes, el grupo se conformó con determinados integrantes que muchos fueron quedando voluntariamente por el camino. Y llegó un momento que éramos muy poquitos y fue en ese marco que se le pidió al Ministerio que no se acercara a más miembros entre los que ingresó mi amigo Robert. ¿Cuántas personas eran entonces? Bueno, nosotros éramos, al inicio estaba el doctor Sanjurjo, la licenciada Bonilla, los comisarios retirados Jorge Saz y Luis Rodríguez, estaba el sociólogo Don Ángelo, estaba la socióloga María Sommer y estaba el criminólogo Nicolás Trastenberg. Por el camino fueron quedando Don Ángelo, bueno, Sanjurjo que renunció, María Noel Sommer que se fue, Trastenberg que por la distancia de horario que está en Inglaterra hacía difícil su participación. Y bueno, quedábamos poquitos para una tarea donde al ser honorario el tiempo lo teníamos que coordinar entre nosotros, no era fácil coincidir en tiempos y horarios, no era fácil a su vez entrevistarse con distintos actores. Y bueno, fue en ese marco que pedimos gente, ingresó Robert, ingresó la licenciada Tania Chugarri y ingresó la socióloga Denise Curto así. Esa fue la última conformación del grupo. Trabajamos distintos temas y bueno, entre ellos supongo que lo que les interesa a ustedes era ese famoso tema de las medidas alternativas. Nosotros entendemos que con el nivel de gente que está ingresando a prisión tenemos que partir de la base que la cantidad de ingresos no depende del Ministerio Interior, o sea, le viene dado, es una condición externa. Entonces, frente a ese problema real que viene de la afuera, la capacidad de salir a construir módulos nuevos está bastante acotada porque por los tiempos del Estado no es tan fácil decir hago una cárcel y ya está. Entonces entendíamos que esas medidas alternativas tenían que ser algo que no dependiera de privación de libertad, o sea, tiene que estar al mismo nivel. O viemos la discusión de si el Ministerio de Justicia no me... Corremos de ahí y decimos, bueno, tenemos un sistema que gestiona privación de libertad, tiene que haber un mismo sistema con el mismo nivel jerárquico, con recursos propios de gestión de medidas alternativas, porque es el futuro. O sea, no hay chance de que nosotros podamos tener un sistema carcelario que proporcione rehabilitación en el sistema presente. Bueno, eso al final se entendió que había que ponerlo como una subdirección dentro del INR, no fue la recomendación. Nosotros sugerimos que para el efectivo contralor de las medidas alternativas hay proporciones internacionales que acá no se estaban cumpliendo. Entendimos que tenían que ingresar técnicos, nosotros sugerimos 300 personas de ingreso, entre las cuales la mayoría tenían que ser técnicos. Se decidió que se iba a ingresar la mitad, se priorizó que fueran policías. Entonces es como que... A ver, vos tenés una dicotomía, ¿no? Que es seguridad o rehabilitación. Entonces entiendo que sí la seguridad es importante, pero si no le das la pata a la rehabilitación esto no funciona. Entonces la gente dice, las medidas alternativas es lo mandás para la casa y no pasa nada. Bueno, pero ¿por qué? Porque vos tenés una relación de personas con medidas alternativas que supera ampliamente la capacidad de contralor de lo que sería hoy la subdirección de lo que era la OSLA. Entonces bueno, no, a ver señores, tenemos que tener estas medidas bien identificadas. Por otra parte, en un Estado que se supone que es uno solo, sería bueno, deseable, que antes de otorgarle a una persona la medida alternativa, se verificara si está en efectivas condiciones de cumplirla. Y eso requiere un trabajo previo a otorgar la medida. Entonces no puede pasar lo que pasa ahora. Bueno, le dan la medida, si la persona tiene cierto tipo de defensa de oficio, se queda en la casa esperando que lo llamen, la OSLA o lo que sería la subdirección no tiene la capacidad de hacer un seguimiento para ver quién está en esa situación. Entonces queda ese limbo. Bueno, ese tipo de cosas van generando como un desgaste. Y estas diferencias entre los que ustedes planteaban y lo que en definitiva terminaban recibiendo por parte de las autoridades, ¿se explicaba por la dificultad para conseguir los recursos para llevar adelante esas implementaciones? ¿O porque había una diferencia de visión en ir hacia ese camino de las medidas alternativas? Hay dos diferencias. Una es recursos. A ver, nosotros no éramos políticos, somos técnicos. Entonces la política la dejamos a un costado. Hay un tema de recursos, obviamente en un Estado con recursos a costado como el nuestro, podemos entender que quizás la recomendación que nosotros hicimos de 300 ingresos era económicamente inviable. ¿De acuerdo? Ahora, también hay un tema de visión. Nosotros entendemos que hay que priorizar lo técnico por sobre lo policial y desde la institución se prioriza lo policial. Entonces ahí tenés las dos cosas. Además hay un poco de historia ahí, ¿no? Porque vos tenés la lógica de los operadores, que son personal civil. A mí me gusta usar una frase que a veces no cae muy simpática, ¿no? Que es, cuando asumís un gobierno, vos tenés un hilo. Hay un hilo histórico aún más allá de las diferencias ideológicas, filosóficas. Si no lo conocés o lo perdés, no te queda más remedio que cortar, haces un nudo. Y hay gente que empieza a vivir arriba del nudo. O sea, vive arriba de la crisis que te generan determinados temas. Y vos tenés que reconocer por qué vinieron los operadores. ¿Por qué van a hacer civil la cárcel? La idea era llegar ahí. En determinado momento eso gira. Pero se empiezan a dar diferencias que tienen que ver con el entender determinados temas. Digo, yo me acerqué sobre el final a... Perdón, vamos a explicar esto de los operadores porque quizás no todo el mundo lo tiene claro. Además se ha olvidado ahora casi. Si no me equivoco y corréjame, en 2010, cuando empieza el proceso de transformación, el gobierno con Bonomi como ministro, la idea era ir sustituyendo policías por operadores penitenciarios que eran civiles, por esta lógica de que se entendía que el que atrapaba no podía ser el que tenía que acompañar en el proceso de rehabilitación. Incluso que estuviera fuera del Ministerio del Interior. Exacto, ahí está. Y se empezaba a ir hacia un camino de salida de lo que hoy es el INR del Ministerio del Interior. Eso no terminó de completarse ese proceso en el gobierno interior. Y la revista va para atrás ahora. Y ahora ha empezado como a volver los operadores penitenciarios que habían ido ocupando más lugares dentro de las cárceles, ahora cada vez son más policías. Exactamente. Entonces yo te decía que cuando me arrimo a la propuesta de Marta que presidía el GACH, yo estaba como asesor en materia de ausentes. Vos tuviste un año y medio, más o menos. Un año y dos meses en esa tarea. Entre otras cosas, habíamos pedido un abogado, me parecía obvio, por todo el relacionamiento interinstitucional, por ejemplo, para conformar un nuevo protocolo. Termina quedando Marta conmigo, pero ¿por qué? Por afinidad, por amistad, por conocimiento, me empezó a dar una mano. Bueno, nosotros notamos casi que de inmediato la dificultad que hay entre los interlocutores. Que es normal, porque uno no le puede... A ver, la descripción del cargo y el perfil laboral debería aplicarse también para determinados cargos en la estructura. En economía tenés un economista o un contador. En ministerio interior, su político confianza. Habitualmente se tiende a pensar así. Y esas pequeñas cosas hacen que estemos en esta posición cuando uno esperaba otra cosa. Planteadas, absolutamente todas estas cosas planteadas y documentadas, además como para poderlas verificar este llegado al momento. Pero uno dice, bueno, nosotros entendemos que hay que hacer esto porque existió esto. A modo de ejemplo, ustedes estaban relatando ahora el tema de las reuniones que se dieron con el tema legal y la comisión del ministerio. Y vos leés por ahí que, bueno, tenemos que tener asistentes sociales, psicólogos. Se olvidaron de que hubo una unidad que era prevención social del delito, que tiene una historia, historia de creación, historia de crecimiento, historia de eliminación. Y nos olvidamos de esa pata trascendente que es la prevención social del delito. En materia ausente se creó en el 2020. Pero si vos lo conversás y no tenés recursos, y no tenés cómo instalarlo, y todo se pregunta, y se le pregunta al propio sistema, es difícil. ¿Qué quiere decir preguntarle al propio sistema? A la policía misma. Es un sistema que domina la lógica de la policía, digamos. Yo creo que sí, la preeminencia la tiene la policía. Y si vos no conocés internas estructuras, se te hace cuesta arriba poder... Vos salías con un sí de una reunión con el ministro, y al rato era un sí, al rato era un no sé. Cuando querías acordar no tenías con quién conversarlo. Y una reunión que era... A ver, cosas tontas. ¿Por qué precisás saber cómo se aplica el uso de plantel de perros en la búsqueda de personas? Porque tiene que haber en el protocolo algo que diga cuándo, cómo, para qué, qué zona, dónde tengo perros, dónde no tengo perros, quién es el guía. Pero lo mismo con los drones. Lo mismo con... Y alguien te preguntaba ahí, ¿para qué? ¿Y por qué? Si se supone que vos sabés, y no hay duda que en eso uno fue el que lo creó, vos le decís, pero estamos hablando en serio, el protocolo anterior no lo pudimos parar, es pobre, no tiene un rigor desde el punto de vista incluso del derecho, o sea, es un tema de fiscalía, un tema de liniza, un tema de linao, tiene que tener determinadas lógicas. Y después las estructuras. Vos tenés Unicom, que funciona para algunas cosas muy bien. Unicom, la Unidad de Comunicación del Ministerio. Pero también tenés que, cuando vos decís, bueno, necesito que eliminen, que separen desaparecidos de la dictadura con ausentes, que yo entiendo que podrían estar juntos, pero no puedo venir a un programa y que en el pie ustedes me pongan el número de noticias de los desaparecidos de la dictadura. Bueno, creamos una web que está pronta, dejamos pronto un programa de envejecimiento de imagen, venía otro específico para Uruguay, para niños, niñas. Las mismas dificultades que vivió ella, Marta, las viví yo. Ahí dijimos, bueno, ya está. Digo, que cada cual sea el dueño de sus decisiones y de su destino. Dicho todo esto, mirando a los ojos. Ahora, volviendo al tema de la rehabilitación, las cárceles, siendo muy esquemático, muy esquemático y muy burdo, pero, y sobre todo porque algunos actores lo eligen por proponerlo así, mucha gente entiende que el énfasis en políticas de rehabilitación es una cosa de la izquierda, del Frente Amplio, y que es como una manera de rebajar el castigo al delincuente, de alguna manera. Ustedes, ninguno de los dos son representantes del Frente Amplio. Ustedes de Cabildo Abierto y ustedes de Partido Colorado. No, eso no quiere decir que no tenga amigos. Digo, yo estuve con Luis Lacalle Pou y estuve en posición contraria en unos cuantos temas también, porque uno tiene la libertad de entender algunos temas. Pero comparto lo que decís vos, Leo. La rehabilitación no es ni de la izquierda ni de la derecha. El gran dilema es que vos planteás cosas tan concretas como estas. Vamos a poner 10 años en determinado delito. La pregunta que automáticamente le sale a Marta o a mí es, está bien, 10 años y dentro de esos 10 años, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿qué vamos a hacer con la persona? Claro. Que está en la tapa libre. En algún momento va a volver a salir, por otra parte. A ver, vos tenés varios problemas. Porque cuando vos hablas, a mí me gusta separar lo que es privación de libertad de medidas alternativas, porque son cosas diferentes y deberían ser gestionadas de forma diferente. Cuando vos vas a privación de libertad, independientemente, como te decía yo, bueno, a vos te viene dada la condición de que alguien decidió, el Poder Judicial, que esa persona tenga que estar presa. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo con esta persona? Uno de los problemas principales que vos tenés es, generalmente, la población que está ingresando es joven y con problemas o de salud mental o de adicciones o de los dos, lo cual ya tenés un problema serio. Poco antes de irnos, tuvimos una visita al CONCAR, que es una de las cárceles más superpobladas, y nos enteramos con horror que tenían un solo psiquiatra que va dos veces por semana y que estaba jubilándose en el futuro ser humano. Bien, soluciones. ¿Para cuántas personas? La persona veía algo así como 70 internos en esa semana. Bueno, separemos. ¿Eso cubre todo el universo? No, porque por otro lado salió un estudio que se realizó en ACE, que también hablando con distintos actores no quedó claro cómo ha dicho la relevación, que había un porcentaje elevado, creo que un 80% o 85% que entraban con esos problemas. Entonces vos decís, 85% y solo ve 70 dos veces por semana, un par de horas. No, no, porque el problema es que no resulta atractivo. ¿Qué nos deriva a las personas privadas de libertad de psiquiatra? Bueno, en este tema eran básicamente autosolicitud. La persona lo pedía, pero eso no implica un diagnóstico ni una evaluación. Claramente. Que aparte es otro gran elemento que vos tenés. O sea, vos no podés ingresar personas que no estén previamente clasificadas, porque si no tenés otro problema. O sea, cárceles es como si fuera un volcán vivo que de vez en cuando derrama lava. Pero volviendo a este particular, no puede ser que haya un solo técnico en el CONCAR que tiene más de 4.000 presos, que se jubila. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Entonces, no, no resulta atractivo. Está bien. Si no resulta atractivo el salario de ACE, ¿no hay una posibilidad de que sea cárceles que lo contrate con un salario y que cumpla un horario de lunes a viernes? Es una pregunta. Nadie la responde. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué es la cárcel hoy? Y bueno, la cárcel hoy tenés programas donde las personas voluntariamente... Hay un programa para el tema de adicciones, que es voluntario, que van 6 meses, cuando todo el mundo sabe que dejar una adicción lleva como mínimo 8 meses, que es voluntario, que es todo esfuerzo. Hay esfuerzos, hay trabajo. Los técnicos del INR hacen realmente esfuerzos y lo quiero reconocer, porque todos los técnicos que entrevistamos se nota que dejan el alma en la cancha, pero de otro lado es como que no hay respuestas concretas. El psiquiatra es una. Ahora, eso es porque, decíamos, en un sistema que domina la lógica de la policía, ¿en la policía no se ve la utilidad de un psiquiatra en la cárcel? Conjugan distintas cosas. Tú tenés en la cárcel dos estatutos que conviven, el de los operadores y el de los policías. Operadores que hacen 40 horas, que no hacen requisas, que pueden adherir a paros, y policías que cubren. Entonces, la lógica es, bueno, pocos operadores porque en realidad si hay problemas, es preciso los policías. Bueno, pero si nosotros queremos caminar a un programa de rehabilitación, tenés que priorizar a los operadores, tenés que priorizar a los técnicos. No hay técnicos en todas las cárceles. Eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir poniendo personas allí cuando nos estamos olvidando que más acá o más allá van a volver a estar entre nosotros? ¿Cómo queremos que salgan? O sea, yo quiero que salga enojado con la sociedad por las condiciones en las que estuvo. Tú tenés un módulo 11 que va contra toda la normativa internacional. Es en altura. Es angosto. Está construido en herradura. Tenés dos bloques acá de cuatro pisos con celdas a lo largo y acá están los funcionarios policiales. Yo decía el día que estuvimos, si yo estoy en el cuarto piso, en la última celda contra allá, Dios me ayude. Porque ¿quién va a venir a asistirme? Es donde pasan los líos en el patio. Porque aparte, bueno, entonces vos decís, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y ojo, por más que veías el gran compromiso de los funcionarios y todos, también tenés que ir a detalles que hacen a la cosa. A mí se me ocurrió preguntarle, que es una pregunta que siempre la hacés a los policías que estaban ahí, le decían, ¿cuántos uniformes tenés? Uno y medio, me dijo uno. Le digo, ¿es el mismo que usás para irte? Sí. ¿Hay un lugar donde te bañás y te cambias? No. Con ese mismo uniforme viajas en el ómnibus, llegás a tu casa. Digo, parecen pequeñeces, pero también salteaste ratas. También hay lugares que no entraste porque el olor era imposible y te lo decían los propios operadores y presos. Personas privadas de libertad, pero en la jerga vos decís, el que está preso, ¿por qué lo ponemos detrás de los muros? Ese tipo de cosas también hay que trabajarlas. Pero también tiene que haber una lógica hacia afuera que no sea tan radical. No es, necesitamos gente presa. Hay gente que te dice, ojo, en algunos temas uno dice, yo adhiero a la lógica más yanqui de primero precio y después rehabilitación. Sí, así lo piensa la gente. Pero tiene que haber rehabilitación. ¿Cuánto hace que estamos hablando de esto? En microcárceles, no tenemos que tener microcárceles para delitos específicos. Hay propuestas de medidas alternativas a la prisión. Sí, se hicieron con cero peso y anduvieron con un 5% de reincidencia. Demos que se murió, no pareció más eso. Y estuvimos, mirá, eso se hizo con un ONG que era viano de Uruguay. Wilson Brun estaba a la Suprema Corte, jueces por el Ministerio de Interior estaba yo, estaba la Facultad de Derecho, el Ministerio de Educación y Cultura, voluntarios, y se logró un resultado muy interesante. Y bueno, se debería haber rescatado. Ese tipo de cosas arrancamos al cero. Cada uno que viene, viene con un libro. Arranca con un libro. Y acá se aproximan al tema. Un político se aproxima al tema, no es esparto. Perdón, arrancan con un libro, decís vos, y también les queda por el camino el libro, ¿no? Está demostrado ahora. Esta entrevista es, seguro que para muchos, o por lo menos para mí, lo voy a personalizar, es muy desesperante. Ustedes son técnicos que asesoraron al actual gobierno y que hoy se están bajando porque entienden que no están siguiendo las cosas que ustedes, que son los que saben, se deberían hacer. Entonces, ¿quién está hoy tomando las decisiones de temas que requieren ser un técnico en la materia y un saber específico para no estar, justamente, yendo al tuntún de lo que te dice? Yo estoy de acuerdo, Nicolás, pero ahí hay un detalle que está sentente y que hay que decirlo. No podemos estar todo el día camiseteando. No podemos estar todo el día detrás de tu partido político. Ustedes me decían, sos colorado. No, yo vibro la militancia del Partido Nacional porque estuve en el Partido Nacional. Tengo diferencia con los cuantos dirigentes. No en vano no estoy. Pero digo, más allá de eso, uno dice, basta de vino leal o no vino leal. ¿Se acuerdan lo que pasó con la primera reunión? Se salió abiertamente a cuestionar. Y vos decís, bueno, viene leal. Se cuestiona que vino leal. Yo no sé, de un lado y del otro, es hora de pensar en términos de gestión. De decir, ¿qué estamos haciendo para que las cosas funcionen? Peleás para llegar al poder. Llegás al poder y te quedan en el camino un montón de cosas. Los datos, todo el día peleándonos por los datos. Seguimos con la misma lógica del gobierno de Bonomi. Palo por los datos. Sí, pero vamos a poner argumentos. Tenemos homicidios. Los homicidios dudosos, que es un tema que a mí me arriesga aliento. Claro, porque uno agarra y dice, bueno, ¿no deberías tener una unidad para despejar en la estructura policial que sume a la fiscalía? Nos quedamos a la espera de la fiscalía. Entonces tenés N cantidad de números que te caen en esto. Los hurtos. Y no me los tengas ni en cuenta. Si es la cifra que tiene, los datos que tiene la cifra en la línea es la más alta. Entonces, vos tenés que ir viendo, bueno, materia de violencia doméstica, tampoco me lo cuentes. ¿Qué hace el ministerio? Y tiene unidades. Bueno, vamos a razonar. Tenemos la Dirección Nacional de Política de Género, ¿no? Y tenemos todas las unidades policiales desplegadas en el territorio nacional, comisarías de defensa de la mujer, violencia, género, que dependen de otra estructura. Bueno, ya es hora de empezar a revisar que vivimos la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, como un Estado federal. Es un Estado unitario, una policía unitaria, pero que se despliega territorialmente de una manera típica. Son los 19 departamentos. En Rocha tenés más o menos 600 policías. Dividirlo entre tres, sacá partes médicas, sacá personas que están embarazadas, sacá... Cuando querés acordar, no tenés gente y es la frontera. Bueno, no habrá que pensar en un modelo policía, un policiamiento distinto. No, estamos hablando de lo mismo. Pasa el tiempo y vos decís, ¿qué hago acá? Y las agendas de gobierno. Llegás al ministerio, me nombran a mí, a vos, Nicolás, ¿qué tenés que hacer? La agenda de gobierno de todos los partidos. Porque fue la que armaron, con la que se presentaron, la que vendieron políticamente, ¿no? Bueno, pues, Manolo, juntate con los coordinadores, juntate con los que la trabajaron, armate tu plan. Pero si llegás, si arrancamos, ligamos mal, vos decís, se murió un ministro, llega otro, arranca de nuevo, te la llevo. Pero vamos a empezar a ordenarnos, no es solo prevención, disuasión y represión. Es mucho más. Esto hay que meterle pasión. Vos tenés que obligar, ritmo, ritmo, tienen que trabajar en esto. Hay que meterle pasión, pero también ganas. Porque si decimos que un Estado que tiene gente contratada por todos lados, de ascriptos, de comunicación, de ascriptos, de esto, del otro. Mirá el currículum de muchos, son siempre ascriptos, siempre algo. Y tiene un psiquiatra en la cárcel, digamos. Es un delirio para una cárcel que tiene 4.000 personas. En el fondo hay una concepción equivocada, me parece, de lo que es la razón por la cual existe la cárcel y cómo funciona. Y creo que no se dimensiona lo que tantas veces se dice, que ya es un lugar común, que es una escuela de delito, que la gente sale peor por resentimiento, como decía usted, o porque le enseñaron o por los contactos. Pero creo que no se termina de dimensionar. Porque situación en salud mental también evoluciona negativamente, ¿no? Es que, a ver, si tú tenés una persona que entra con un problema de adicción y salud mental y está ahí adentro, después dicen, bueno, no, las deudas del consumo dentro de la cárcel son carísimas. Sí, fantástico. Y después nos quejamos de que cada vez ingresan más mujeres al sistema. ¿Quiénes visitan a los presos? Las mujeres. Si tú tenés un familiar preso y frente a que constituye una deuda por consumo, con el riesgo de vida, porque después se empieza a mudar, pero la deuda se muda con la persona. Vos no vas a entrar y vas a entrar. ¿Lo arreglás poniendo presa a la mujer? No, porque van a buscar métodos más creativos de ingresarle la sustancia al familiar. Entonces tenés que empezar a decir, bueno, cortalo antes. No lo cortás sacando a la mujer presa, lo cortás atendiendo la situación de consumo problemático. Con un detalle no menor. Hubo una jueza que dijo que había homicidios de segunda categoría. Ahora, la percepción que tenés es que hay algunas situaciones que no están en la lógica de la media de lo que esperaríamos en nuestra sociedad. Vos decís, la madre, es madre aunque sea delincuente, adicto, tenga terrible problema salud mental, va a tratar de que siga vivo, que lo pueda abrazarse. Los digo así porque a veces uno se distrae en esas cosas. Hay que tenerlo presente. Vos la parte humana la tenés que tener. Yo le dije un día al ministro, tenés una bandeja de la subsecretaría, los expedientes que vienen de la subsecretaría, tenés uno de la dirección general, tenés uno de recursos humanos, nos está faltando uno. Me mira, y habían algunos asesores ahí en la vuelta. Falta la bandeja humana, donde vos tenés que poner todo aquello que un pase, una necesidad de alguien en Rivera, Artigas, y no tiene cómo vivir porque está la familia separada. Vos no tenés que contemplar. No puede quedar una decisión administrativa o un jerarca. Tiene que haber un equipo que te analice eso también. Es lo que uno haría. Es lo que creés, es lo que apostás. Pero no se puede y no lo podés. Hubo moviditas, sí. A ver, yo fui muy crítico, bueno, a mí todo el mundo lo sabe, pero con argumentos. Ahora, si el pago funcionaba bien, capaz, ¿qué tenés que revisar? ¿Qué pasó? ¿Coexisten distintas miradas de policía? Sí. El sindicato policial lo plantea abiertamente Patricia Rodríguez. Es verdad. Tenés distintas lógicas, son coyunturales. ¿Es bueno o es malo? Y es lo que te tocó en la vida. Ahora, las respuestas que les daba el Ministerio frente a las sugerencias que ustedes planteaban, ¿era la negativa hacerlo o era la inacción? Las dos. O sea, no era negativa plano, es tomaba y reformulaba. Por ejemplo, nosotros sugerimos para mí esas alternativas 300 ingresos, de los cuales la mayoría tenía que ser técnicos porque hoy por hoy, en lo que es la OSLA, hay 15 técnicos. Tenemos 19 departamentos, ya arrancamos con déficit. Entonces, en el interior, muchas veces lo que terminaban haciendo es haciendo canje de favores de que prestamos un técnico de acá para que, bueno, nosotros dijimos, para un contralor efectivo y que la gente no tenga la sensación que la medida alternativa es mandar a la gente a la casa para que descanse, tenés que tener, bueno, técnicos, 300. Bueno, no, 300 no se puede, van a ingresar en tandas de 50. Perfecto, está bien. No es lo ideal, pero es mejor. Bueno, si hay 15, que hay entre en 50, es un montón. ¿Entendés? Ahora, si vos, de esos 50, me decís, bueno, pero van a ser policías. Yo digo, pero entonces, ¿para qué me preguntás nada? Si vas a ingresar, lo que vos te... Hacé lo que quieras, pero entonces no me hagas perder mi tiempo. O de repente armaste algo durante todo un tiempo, no sé, seis meses, y se arma una reunión. Y planteás un tema y eso lo tenés en el mail hace seis meses. Porque a veces el ministro, vos le tenés que pedir una entrevista igual al ministro, como cualquier hijo vecino, 20 días, 15 días. Hablalo con fulanito, pero fulanito anota y después se olvidó. Y en esto suena feo plantearlo así, pero uno no está para hacer mandados. Si vos me decís que te dé una mano, te dé una mano en serio, porque primero que tenés la experiencia, conocés la estructura, hiciste un montón de cosas que están a la vista. Bueno, sumemos gente. Y ojo que cuando vos hablás, cuando habla Marta, cuando hablo yo, hay equipo atrás, no es que se nos ocurra a nosotros. ¿Esta es la dificultad de diálogo que mencionabas entre los interlocutores? Sí, sin duda. ¿Es de diálogo únicamente? Porque no conocen la estructura y algunos, te digo la verdad, el ninguneo está, porque en política parecería que hay... Yo tenía un tuit hace poco que ponía que estamos los mortales y aquellos que son inmortales, los que están en el Olimpo, ¿no? Que creen que con esa lógica funciona, que es confianza política. Política. Y vos te olvidás que hay todo un caminito distinto ahí. Entonces, esas diferencias se notan y duelen. Incluso a veces con comentarios que no vale la pena ni repetirlos, pero que uno mirando a los ojos aclara cosas, ¿eh? Porque vos de repente decís, yo en realidad... En mi caso hubo tres renuncias previas por WhatsApp. No, mirá, me parece... Bueno, lo que me dijiste lo valoré como una falta de respeto. Te pido disculpas. Está bien, uno vuelve a creer. Pero llega un momento que decís, yo no puedo estar un año y medio para que alguien te conteste qué vamos a hacer en la ley de presupuestos si vamos a optimizar y mejorar el servicio, si lo que tenemos es saludable. Bueno, así no se puede. El delito va a seguir subiendo. Y sí, y sí, fíjate una cosa. Si vos tenés que se están corriendo las edades de la cantidad de gente que ingresa a prisión, son cada vez más jóvenes, cada vez con más problemas de adicción, cada vez con más problemas de salud mental, y sí, va a subir el delito. ¿Y cómo lo vas a parar? No sé, porque fíjate. Nosotros entendíamos como tres focos de problemas. La salud mental, la necesidad de una carrera del funcionario penitenciario donde se unificaran estatutos entre operadores y funcionarios policiales, porque no puede ser que vos dentro de una misma institución con alto nivel de estrés, ¿no? Porque los funcionarios que trabajan ahí realmente la pasan complejo. Sin un recurso efectivo de poder, de alguna forma, ventilar esa frustración que les genera. Y sin un respaldo médico suficiente, tenés una bomba de tiempo. Entonces, bueno, señores, tenés el Mides que está proponiendo una casa de medio camino para los que salen, que están en situación de calle. Ahora, antes de que lleguen a situación de calle por un consumo problemático, ¿no estaría bueno aprovechar la distancia que están ahí adentro, que ya están ahí adentro, y que no es voluntario para darles un tratamiento real, que no fuera una cosa opcional, que va al que quiere, dos veces, seis veces? Y la paradoja en eso es que Uruguay lee todo en forma parcial. Lo lee muy mal. Tenés violencia en el deporte. Sí, genial. Pero ahí van desde, entre comillas, un pandillero, a una patota barrial, al que vende droga, o el que resuelve un conflicto en el barrio por nacional, por Peñarol, pero también por un conflicto interpersonal que nada tiene que ver con el delito. Se pelearon entre amigos y con la misma arma mataron a uno. ¿El relato cuál es? Tenía antecedentes. Basta, ya es hora de empezar a ser mucho más claros en esto. Violencia doméstica. Sí, tenemos números de teléfono, hay muchas cosas que son declarativas, pero no precisaríamos respuestas especializadas. Entiéndase, de alto impacto, que lleguen con el cuadre móvil. No precisaríamos eso para la minoridad infractora, no lo precisaríamos para otras realidades que estamos viendo. Y sí, pero ya llega un momento de decir, pide unos juegos más. Estamos hablando de lo mismo en cada administración. Te cansa, te aburre, te molesta de último. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de hacer dos preguntas. Vos decías, tuvimos la mala suerte de que se nos murió un ministro. ¿Hubo un cambio entre el fallecimiento de la arañaga y la entrada de Heber? ¿O esto fue algo que se dio a lo largo de todo el periodo de hoy? No, yo creo que eran características distintas. Yo le decía a unos colegas de ustedes de un medio que la arañaga era más guasapero. Vos de repente leías algo en los medios y le decías, ojo con esto, él te contestaba enseguida y hacía sus abriguaciones. Heber lo atendés más personal, tiene una característica, que la voy a hacer pública, pero tiene su gracia, se lo dije al mismo. Él tiene como un reloj biológico que es el del Senado. Vos entrás a hablar con él y a los 20 o 25 minutos se paró sin mirar ningún reloj. ¿Hablas más? Sí, hablaba más que con la arañaga. La arañaga era más cerradito en eso, pero tenía una actividad. Él obligaba al sistema a estar informado, a las 3 de la mañana te llamaba. Heber es distinto, pero no es Heber. Cuando hablamos de Heber hablamos de equipo, de gestión, de todo. Uno tiene opinión sobre un montón de temas. Te lo cierro con esto. No puede resolverse el tema H-Maciel vía WhatsApp. Capaz que es por deformación profesional. Vos lo tenés que resolver por expediente. Si tenías dudas, inquietudes, preocupaciones, mandate un expediente, llámate a tu equipo jurídico, decime dónde están las debilidades, mandala. Yo sentí como que H, por inexperiencia quizás en esta materia en seguridad, porque en las otras seguramente tenga muchísimo más, lo vio como algo que pasó. Pero vos, Ministerio Interior, tenés que manejar. No te podés distraer. ¿Es malo o Maciel? No. Pero yo creo que no es para un WhatsApp. Son esas pequeñas cosas que vos las marcás. La otra duda que me quedaba, o pregunta. Se viene una nueva campaña electoral, todos los partidos políticos van a querer mostrar sus equipos de asesores, los técnicos que van a estar trabajando con ellos. Obviamente la seguridad va a tener el mismo lugar destacado que tienen todas las campañas electorales. ¿Qué resguardos deben tomar? Ya sea ustedes, si los invitan a participar de los partidos en los que han participado, o para otros técnicos que estén mirando esta entrevista, ¿qué resguardos hay que tener para que no les pase lo mismo que esto? Que a la mitad del periodo de gobierno se bajan y quedan todas estas denuncias arriba de la mesa. Vamos por parte. Yo no llegué al grupo por el partido político. O sea, llegué por mí. O sea, que cuando yo ingresé acá, no ingresé en representación de él. Porque yo, primero que nada, no soy un bicho político. A mí me gusta lo técnico. Separo de la política que es independiente de lo que vote. Entonces yo estoy dispuesta a trabajar con el que venga, pero siempre y cuando haya una recepción del otro lado. Entonces para mí estos temas que te estoy planteando, salud mental, adicciones, estatuto del funcionario penitenciario, unificar criterios de qué coincidieron las incidencias, si el criterio judicial o el criterio policial. Porque si no que estoy midiendo, cuando yo digo la reincidencia, está lo cual, entiendo que debe trascender la política. Ahora, ¿esto se arregla con una comisión política? No. Acá tiene que haber un compromiso político de que lo manejen los técnicos y que sean los técnicos que proyecten un plan carcelario. Si no, vamos a estar siempre apagando el incendio de cuando derrama la lava del volcán. Porque es un volcán. Y si no ha pasado más cosas de las que han pasado, es por el compromiso del señor director, que estará 24 horas pronto para ir al lugar de los hechos. No te digo que llamen un escribano, ¿no?, para asegurar. Pero lo que sí me parece claro es que yo lo hice como ejercicio. Esta comisión nueva está por cabildo abierto Jorge Gómez, que es un policía retirado de muchísima experiencia. Y después hay aproximación al tema y me encantaría ver los currículum. Puedo reconocer a Leal por la experiencia que tuvo en el ministerio, pero hay cargos que se ocupan que no es porque sepas de seguridad. Punto. Es tan sencillo como eso. Hay que ser muy firme en la próxima elección y marcar la cancha. Mirá, te voto si me firmás acá. Más o menos, porque digo, a esta altura, yo lo viví en persona. Yo me fui de Partido Nacional porque acá son salones. Pero recuperar las cárceles fue una promesa electoral de todos, digamos. ¿El qué? Recuperar las cárceles. Claro, pero mientras vos sigas haciendo módulos tipo incendio, no llegás. No podemos estar tapando. Tienen que ser micro cárceles con personas evaluadas, clasificadas y con un plan de trabajo específico para esas personas que tú pusiste así. Si no, va a seguir siendo depósitos de personas. Y si no generamos un hecho político y vamos a traer a Batman desde la universidad de no sé dónde para que nos haga un aporte o una financiación desde tal lugar y vende, porque todo ese proceso vos quedaste girando en el sistema. Lo que precisás es ver la realidad. Andarle al par de gata. No, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero con toda seguridad vamos a seguir tratando este tema en los meses que vienen. Así que, Marta Balfre y Roberto Parrado, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias. Ahora cuando son las 9 y 5 hacemos... ¡Gracias! ¡Gracias!